...porque hay que dejar el espacio de la palabra también, del espacio de la palabra. Y hay que hablar con el predicador también, que predica de hora a 40 minutos, ¿verdad? Y lo normal son 55 hasta 60 minutos con todo el llamado. ¿Qué es lo normal? O sea, todo es increíble. ¿Y la predicación se puede limitar un poco más con el pastor para no estarlo...? Sí, 35 minutos. Ajá, 35 minutos y uno depende de que yo... La persona, perdón, sea flexible. Si tú me dices a mí, que a mí me gusta predicar 10 minutos, yo 10 minutos te predico. Porque yo sé la agenda que te lleva. Y yo encierro mi mensaje en los 10 minutos. Pero eso soy yo. ¿Ya? Soy yo. Pero al otro, se va a decir, bueno, por 10 minutos y uno no hubiera venido. ¿Ya? Eso que menciona el grupo que dijo, si hubiese sabido, no hubiera venido. O el predicador que tal vez pueda decir, si hubiera sabido que era tanto tiempo, mejor no hubiera venido. ¿Eso se le dice antes, a la hora que se le hace la invitación para asistir, para evitar eso? O mejor que vengan y después le dicen, van a cantar tres. Vale. Por ejemplo, yo soy el que estoy monitoreando en la tarima. Estoy administrando la tarima hace el tiempo en que los que van a cantar, los que van a predicar. Antes yo hago una pequeña reunión, una oración con ellos, aparte. Y yo les explico, miren hermanos, vamos a manejar esta gente. Algunos, les va a caer bien, y a otros no les va a caer bien porque creen que cantar una hora, van a administrar más. Y tú puedes administrar con una alabanza, la vaga de todo corazón, para el Señor puedes administrar con una alabanza. Entonces, algunos lo van a ver de buena manera, otros no lo van a ver, pero yo voy a marcar, ¿qué? Voy a marcar el tiempo que se va a llevar para caer un morro. Entonces, algunos lo van a ver bien, otros lo van a ver mal, pero suficiente tres alabanzas para administrar un evento como el que se pretende hacer. Por el tiempo, pues. Por el tiempo que se va a llevar a los niños y los adultos, etc. Entonces, es mejor reunirlos ya antes del evento, no decirle a los... Le digo por el hermano que está organizando esto, pues. Que le sea claro y diga, van a participar nomás con tres alabanzas. Este, perdón. A los que ya están, ya se les... Ya se les presentó. Sí, ya les expliqué. ¿Qué tiempo? Porque ellos ya por menos nunca ganan, pero creo que ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo? Lo mucho, probablemente, son tres temas. Los que tienen, no sé, medio... Porque así ellos ya eligen los mejores temas que ellos consideren que impacten más, ya vienen preparados. Igual, este, sublime adoración, mozares, capillones, pues, mis personas ya dicen que son tres temas. No, ya canta cinco o seis. Ahí como sea. Entonces, pero ahí, este, vamos a balancear ahí el programa. La manera que salgamos bien, va. Porque desde eso se trata, salir lo más bien que se pueda. O sea, que la gente no se aburra o que se arrepienta de haber venido. Y cumplir el propósito. Sí. Bueno, ese punto que dice, los niños de la distracción está bien. Está bien esa observación. Porque, la verdad, porque se busca algo, pues, para que estos niños también puedan digerir lo que se les va a presentar. Y si se ponen más atención, pues, va a ser más bien. Sí, hablando de la edad, yo creo que un niño de cinco, de seis, de dos años, completamente va a estar distraído del juguete. Tal vez de siete a doce, esté un poco más enfocalizado en la diversión, en el entretenimiento. Entonces, podríamos tener que, está el padre acá y el niño esté jugando con el carrito. Entonces, la distracción creo que sería, el único inconveniente de la idea de cómo repartir los juguetes. Siento yo, pero como dice usted, allá no pasó mucho eso. Ahora no, no. Pues, la mejor idea que ayer les fui a dar es esa, el día sábado. Sí. La del primer día, no. Sí, sí, el primer día. Bueno, nosotros pedimos ser amigables, que sí, por ser tranquilos, pero no se puede. No se puede. Pero se ve aquí como ya hay más servidor, va a haber más servidor que también. Bueno, ahí va, evaluamos y llegamos. Ahí evaluamos. Sí. Ya sabemos de una opción que funciona y vamos, podemos a la otra que, sola la práctica nos va a decir si o no es. Si no, si no, si no, si no está alguien me llama, regresamos a la otra que viene. Vamos a repetir. Vamos a hacer. Otra vez. Bueno, aquí es otro tema. Bueno, la comida, vamos a tener una reunión quizás a principios de febrero para cantidades. Hay fútil, el contenedor, el contenedor, el contenedor, el contenedor es de San Salvador. Sí. De San Salvador. Pero aquí en la nevera de Acatutla, hay contenedores que tienen plantas, pero hay otros contenedores que a base de energía, trabajan en el contenedor. Es un furgón que viene, un camión furgón y ese es el contenedor. Así es, tiene frijeral, ahí puedes meter lo que quieras adentro, solamente para mantenerlo, hay que hacer el contacto con el salvador y pedirle los precios y todo eso. Tendría que ser un congenerador, pues, porque la corriente que tenemos, tenemos que usar la mejor para el evento. Y dejar libre la reflejación, y el contenedor se va a poner en un lugar estratégico, cerca de donde se va a hacer todo. Y ya que tocamos de energía, el sonido debe ser 220, 220 para el sonido. Y hay que ver desde donde está la 220 para hacerla llegar, hay que decirle a Ernesto, desde donde es para que él se ubique, ya, con la medusa, o se compra un cable para traerla 220 desde allá, no sé el lugar, no sé cuál es. Sí, aquí está cerca de 220. Y el, como se llama, la parte del terreno debe ser que esté bastante plana para que no quede la tarima, que está en baile. Ya estamos trabajando en un lugar, entonces, yo le puedo hacer el contacto con el salvador, con el contenedor, y este, los servicios sanitarios, y la silla. La silla ya está en los contactos de los lugares que ocuparon cada día, algunos, quedaron sus efectos, otros, quedaron así un poco raros, porque, se les entregaron unas sillas que no eran de ellos, y bueno, pero, a todos se les pagó las sillas que se quembraron, a todos. Así de que, cuando, cuando, vas tú y le dices al, 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 reta las sillas, vamos a tener un evento donde va a llegar 5 mil personas, desde allá, te dicen, bueno, mis sillas se pueden perder, así de que, no, así me sucedió a mí. Entonces, vamos a tener, entonces, vamos a tener algunas situaciones así, que la gente cree que se le va a perder las sillas, y nosotros vamos a quedar aquí. Así de que, ustedes ven la opción, San Salvador, o aquí se ve. Ya en febrero, pues, ya hay una situación de que, solo el, 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 el día 14, ¿verdad?, que es, de fiesta. Ya, pero no hay una fiesta. En, en diciembre hay un solo hermano. La fiesta, ya, esta, hasta acá, y todo el mundo aquí la sigue. Bueno, va, la cierra, ya, ya, sería hacer las sillas. Con las sillas y el contenedor, y los 10 baños móviles. Y ahí le da los detalles, ¿verdad? Sí, agarra mi número para que estemos en contacto De todas estas cosas Y como les digo Las vías están bien Los compradores están bien El sonido está bien Pero la parte Para traer La gente Eso hay que trabajar En reuniones con los pastores ¿Ese público tiene que ayudar a los pastores? Ese es lo fácil De para allá y para acá Pregunta ¿Son necesarias las reuniones Con los incentivos que se tendrían? Por ejemplo, estamos hablando de rifar bicicletas Los billetes para los niños Pagarles el transporte ¿Qué tan necesarias son las reuniones? Bueno, invitaríamos No los mismos No todos tampoco Porque en el mango fue mucho más grande Pero Digamos Si está respaldado Digámoslo Como que está cerca del mango Y son los mismos organizadores Al menos Ustedes tres Porque ustedes tienen contacto A veces con los pastores No sé si ellos ya saben Antemano Ok, sí Vale la pena ir Porque sí son personas responsables Que sí van a hacer Lo que están prometiendo Entonces Por eso pregunto ¿Qué tan necesarias son las reuniones Con pastores? Lo digo pues Por el tiempo ¿Verdad? De ustedes O como sea Piense que pasó una reunión por acá Otra por allá Por allá son diferentes días Que se están Tiempo que se está utilizando Entonces Y como digo La visión Al menos mía Son Mínimos 5.000 personas Pero tampoco Llenarlo Y que la gente Se vaya inconforme Entonces Tendríamos que Manejarlo Como una Manejarlo Manejarlo